Como me da la agenda, ahora anotan que me llevo en mi jato la cota Otra forma de rapear y matar al idiota ¿Qué pasó? ¿No que eras tan buen freestyler? El que meto sin micro, ya se quedó sin aire Ay, me quedo sin aire, pero está bien, vengo desde Buenos Aires Ey, le gano porque represento a Lander Y el público sabe que soy el mejor represento ¡A ver, a ver, a ver! A ver, Chile, antes de hacer la decisión, quiero un aplauso para Yair Un aplauso fuerte para Wolf Damas y caballeros, hemos vivido un día realmente histórico También quiero un aplauso para Tati y para Enfavits, por favor, fuertes aplausos para Yair Tremendos ritmos de hoy, hermano ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Damas y caballeros Damas y caballeros Damas y caballeros A partir de 10 Se pone todo Puro rap A la cuenta de 10 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Bien! ¡Toma tú! ¡Fuerte aplauso para el Jail! ¡Fuerte aplauso para el Jail! ¡Vente! ¡Vente un ratito! Un ratito, un ratito, un ratito Quiero que escuchen esto Quiero que se aparen todos Todos ustedes, todos ustedes Todos ustedes que han competido conmigo, con nosotros Quiero que ustedes sepan algo, hermanos Que lo vean en los países de cada uno de ellos Todos nosotros hemos llegado aquí Por la plaza, por la calle Nos hemos ganado una oportunidad Que nos ha llegado durante mucho tiempo Muchos acá somos muy infravalorados Somos muy dejados de lado en nuestro país Miren el eventazo que ha salido Miren el nivelazo que tienen todos ellos Que estamos dando todos nosotros Y así como estamos nosotros Hay muchos que merecen la oportunidad Así que apoyen más al talento Y dejen el amiguismo Es mi causa Es mi amigo Es de mi colectivo Es de mi barrio Que apoyen a los que verdaderamente lo merecen, carajo Yair Presidente Yair Presidente Yair Presidente Oye Un fuerte aplauso para todos estos titanes que estuvieron acá Y un fuerte aplauso para Caillou Que se dejó la vida en este salario Gracias a ti, Tati Reina, la corona argentina Gracias Tati Chela, Argentina Panamá, Ecuador, Colombia Latinoamérica, una sola Esto fue ¡Nos vemos en el próximo! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Ya estamos sin vos Sí, yo me crezco Yo grito por todos los chiles Que grito de Joker Y grito por todos los argentinos Porque hay un montón de argentinos Yo grito por todo el Perú Que no ha venido Que somos seis, creo ¿Has escuchado a mis gritos, fans? Sí, gracias Sí, vamos Sí, el Pais ha dicho que A seguir ¡Lega atrás! Pásamela, pásamela Sí, sí Yair, yair, va La voy, la voy Vale, voy, acá Dime nada, hermano Excelente Vale, voy Acá, dale Buena, güeyón Me han cagado tantas veces Me han cagado tantas veces Acá, ahora Yair, ¿cómo estás? En primer lugar Felicitaciones por el resultado ¿Qué tal? ¿Imaginaste Llegar a la final Y ganarla? Uno siempre se tiene que visualizar Como campeón Si no, ¿para qué compites? Más aún Si llevas algo tan importante Como es representar a tu país Yo no solamente lo veo Que voy yo Voy a Yair Wong Y me paro en un escenario A batallar No, voy yo Yair Wong Representando A la movida peruana Y hay que dejarlo Lo más alto posible Porque ya nos dejan mal Los congresistas Ya nos dejan mal Los gobernantes Los políticos A veces Hasta hace un tiempo Nos dejaba mal el fútbol Entonces uno aprende De todos esos dolores Que te hacen sentir Cuando te representan mal Entonces no quiero incurrir en eso Siempre he tenido Una gran responsabilidad Siempre he tenido Un gran sentido De la responsabilidad El día que yo lleve La bandera a otros países Yair, ¿cuánto significa Esta victoria, este título Todo lo que te ha costado? ¿En qué piensas En primer momento? Ahorita Bueno, relajarme un poco Contestar algunos mensajes Y luego enfocarme para la Inter Porque esto no acaba acá Hay una responsabilidad Más grande el sábado Mucho más grande Y hay que asumirla ¿Qué expectativas para el sábado? Pucha Dejar al Perú en alto Como siempre Y ganar Yo sé que los rivales Son gente que lleva Mucho, mucho, mucho tiempo Compitiendo en En grandes eventos Ganadora de varios eventos Que tiene más tablas que yo Eso lo tengo clarísimo Pero Hay que saber jugar Las cartas que uno tiene Y jugarlas bien No importa cuántas tengas Importa que las juegues bien ¿En algún momento Sentiste que tal vez por ahí El torneo se iba de las manos? ¿Por qué te viste bien seguro De las cartas? Sí Siento que hubo muchas batallas reñidas Creo que principalmente Antes de la réplica Con Joker Y antes de la réplica Con Golf También estuvo muy reñida Y siento que las réplicas Estuvieron bien dadas En ambos casos Pero que ya luego En la réplica Puedes sacarlo un poco mejor adelante Imponerme Siento que he ganado Pero por poco O sea No casi una paliza O algo así Sino que por poco Dándolo lo necesario Pero se puede hacer mejor Esa es la consigna Se gana Muy bien Felicidades Pero se puede hacer mejor ¿Cuál ha sido la batalla Que más has disfrutado Y qué opinas De la gente Del público? La verdad es que La gente del público Ayudó bastante Como que Siempre Y siempre le he dicho Me parece Chile Un público muy neutral No lo digo Porque están aquí Si digo algo mal Me vayan a linchar Siempre le he dicho En otras entrevistas también Que me encanta El público chileno La verdad Es muy rapero Apoya bastante Y se vio los resultados Si Chile fuese localista Hubiesen hecho Que como sea Gane su representante Y no Gritaron para ambos lados Nos apoyaron a ambos Y eso me encanta Y ese ejemplo Hay que seguir todos los países Jair En la internacional Quien venga Piensas en alguien en especial Quieres elegir Que te elijan Prefiero que me elijan Antes de elegir Porque Si yo siento que Cuando elijo Es como que No sé Como que Un poco irreverente De Ay yo te elijo a ti Porque pienso que te puedo ganar O algo así Pero a veces no es así A veces uno quiere Escoger a alguien Para medirse Entonces preferiría Ser el escogido Y en el que escoja ¿Cómo lo estás pasando Acá en tu visita a Viña? Uh hermoso Anoche es a las 10 de la noche Es una cosa insólita Yo estoy así echado Y digo Uy son las 6 de la tarde Después de los 10 de la noche Que locura ¿Le dejas tener este tronco? A toda la gente Que me apoyó verdaderamente Los que verdaderamente Creyeron en mi Que son muy pocos La verdad Muy poca gente en Perú Me apoya Y no quiero sonar un resentido Ni nada de eso Pero es la verdad Y es lo que me han hecho sentir Durante muchos, muchos, muchos años Y a los que siempre estuvieron ahí Dándome su mensaje Su apoyo La verdad Les agradezco Y a los que se quieran Sumar al apoyo También También les agradezco Cuando les cierro las puertas Las puertas a nadie Y de todo corazón Les agradezco Jair Seguro que vas por el título En el internacional Pero ¿Qué es lo que garantizas Para la gente Que siempre ha creído en ti? Esfuerzo Entrega ¿Qué vamos a ver a Jair en el sábado? Lo que hice acá Lo dejé todo Lo dejé todo Me saqué la mierda Vieron cómo Empujaba cada rima Y si no salía la idea Hay que darle hasta el final Lo mismo O el doble Quizá el doble Es lo que prometo A ver el doble De lo que he dado acá ¿Qué sé? ¿Por qué respondo tan serio? Finalmente Saludos para la gente de Perú Y saludo a toda la Saludos para mi gente de Perú La verdad Es que No solo a mí Sino mucha gente más Merece un apoyo Más grande Así que Dejen de concentrarse Tanto en Es mi amigo Es cercano Me cae bien Me cae mal Si no ven Esta rapea virgen Esta nos va a representar Hay que darle todo el apoyo Y si van a dar críticas Yo las acepto siempre Siempre acepto las críticas Me gusta Porque te hacen pensar Cosas que tú no observas A veces Y son bienvenidas Siempre y cuando Se dan con respeto Vuelve Ha sido increíble hermano Muchas gracias Y tú bro Creo que todavía No eres consciente Estás en la final De la plaza Al escenario gordo Así que nada A darlo A darlo todo Qué bonito que es El trofeo Hace que no toco uno mucho La bendición Del campeón mundial De 2014 Hace que no se va a representar Y si no se va a representar Y si se va a representar